Ahora, nuevamente vuelve, los diamantes de Cochamarca, para discos, Prodozar. Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿dónde andarás? En estos momentos, te estarás haciendo, te estarás llorando, te estarás sufriendo. En estos momentos, te estarás llorando, te estarás sufriendo. Me has acostumbrado con tu beso, me has acostumbrado con tu amor. Amor, ¿dónde estás mi amor? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que me muero yo por tu amor. Amor, ¿dónde estarás? ¿qué estarás haciendo? En estos momentos, mientras yo, divagando de pueblo en pueblo, en busca de ti. Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Vamos ahí Por donde vayas iré Como un corderito A tu ladito estaré A tu lugarito Por donde vayas iré Como un corderito A tu ladito estaré A tu lugarito ¡Lleva! ¡Rico mamacita! ¡Ahí va! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Estilo Azucil! ¡Vuelve allá! Araguaraz y caruaz Tantas chiquillas hermosas Pendant de mi corazón Tantas mujeres hermosas Pendant de mi corazón ¡Vamos ahí! ¡Vamos Camilo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camilo! 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 ¡Vamos, Camilo!